Un paso fundamental para lograr la federalización de la nómina educativa es llevar a cabo un censo escuela por escuela. Además, habrá entrevistas personales con todos y cada uno de los trabajadores del sector educativo en Michoacán para detectar a los famosos aviadores. Esto lo anunció Enrique Estrada y el subsecretario de Educación Básica, el enviado de Esteban Moctezuma, que fue incrustado en la estructura de la Secretaría de Educación en la entidad. Él está supervisando todo este proceso. ¿Pero qué va a pasar con los aviadores que se detecten? Que son un montón, porque se va escuela por escuela, se ve quiénes son los maestros que están y además, como le digo, habrá entrevistas personales con cada uno de ellos. Dice Enrique Estrada que cuando se detecte un aviador se le va a invitar a dialogar para tomar una decisión de qué es lo más conveniente. Que no se van a violentar derechos laborales, pero se va a exigir que todos y cada uno, mujeres y hombres que estén devengando un sueldo del sector educativo, cumplan con sus obligaciones. Pues me parece muy bien. Si llegamos a encontrar que hay algún trabajador que lleva tiempo de no estar laborando en el centro educativo, pero sí cobrando, lo vamos a invitar a que se sienta con nosotros y de manera conjunta se tome una decisión de qué es lo conveniente, tanto para la propia institución, al sistema educativo michoacano y para el trabajador. Es muy claro que el derecho laboral se va a respetar, pero también se tiene que respetar el derecho y la obligación que tiene todo el mundo que ha percibido el ingreso, tiene que hacer de vengar.